Este cerro para este planeta es un centro de diversidad, de indemnismo. La carcuna en este caso se convierte en encontrar fichitas también que estaban ahí como medio embolatadas en el rompecabezas, de pronto vamos a tener más piezas del rompecabezas y eso desde el punto de vista de entendernos, entender la vida, entender este país y entender nuestra historia biológica es importante y maravilloso. Si es preocupante porque son territorios resguardados y que de cierta manera fueron o han sido protegidos por la misma presencia de estas otras fuerzas. Y que esperamos que pase, que el país abra los ojos acerca de lo que estaba ahí como escondido, como guardado porque no se podía, que es el momento de que todo esto salga a la la luz. Música 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 Música